jabón de perros nos mandaron este jabón es para bañar perros, no para la gente esto que mandaron es una mierda, con esto no se come 15 días mira Maldonado lo que dan fíjate bien que dijiste que era para 15 días Maldonado y esto no es 4 días nada más no viene para tener 7 en tu casa no viene para ver, no viene para tener 7 no viene nada no viene nada más una consulta con el día 15 días BOSCO con la Imperia Libre de la Año, ¿cuál tú estás? ¿Ustedes necesitas? esta mierda, no sirve, es el jabón de perros ¡Claro, claro! claro, claro, claro claro, claro, claro claro, 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 claro esta mierda, no sirve, es el jabón de perros ¡Claro! Música